está aquí am te iba a decir amor what the fuck que pedo conmigo ya me está haciendo daño esto ya me está haciendo daño esto de jugar sola porque te iba a decir amor what the fuck esto de jugar sola ya me está haciendo daño bienvenido bienvenido y calia bienvenido a la plan no es que ustedes siempre me hablan así hola amor que estás haciendo amor así me hablan ustedes yo creo que es por eso yo creo que es por eso que pasó mi amor no 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 les dije que no me hablen así solo se me escapó no se ilusionen bienvenido a la plaga y kylie muchas gracias por tu prime bienvenido por primera vez o bienvenida por primera vez no te acostumbres no les digo mi amor yo no les digo mi amor o sea no sé qué es lo que me pasó la verdad no 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 empiecen no empiecen no fue yo